Durante mucho tiempo se creyó inclusive que la lógica aristotélica era simplemente la lógica. Testimonio al respecto es la famosa, y errónea, frase de Kant, según la cual la lógica no había dado desde Aristóteles ningún paso atrás, pero tampoco ningún paso adelante. Luego ha estado durante un tiempo de moda considerar que la lógica de Aristóteles era o bien una particular manifestación de su metafísica y de su cosmología, o bien un fragmento muy reducido de la lógica cuantificacional elemental. Testimonio al respecto